Música Vean que bonitos, que bonitos esos ingredientes Me encanta la toma que le están haciendo Bárbaro Recetas sencillas, fáciles y deliciosas Me estoy mirando hasta este momento en la cocina Vamos a aprender a hacer berenjenas con choricito caín Delicioso chorizo caín, delicioso, exquisito Y lo peor, lo más sencillo es que son ingredientes tradicionales Que los encontramos en cualquier lugar Así que si tienen tiempo, vaya y bújese Un, tres dientes de ajo, media cebolla, cuatro tomates, tres huevos, dos berenjenas Mira, ya va a estar el plato, que ahí viene la fría Pero si vos siempre venís cuando ya estamos emplatando, te adelantaste Ay, es cierto, ya iré a eso Mira, cómo me gusta la música de piñata ¿Te gusta la música de piñata? Bastante Mira, en ese momento es como cuando te están llevando el arroz a la valenciana Con el vasito de caramelo y con todo Bonito, bonito Cuidado, ahí no, ahí no Primer paso, pochar la cebolla y el ajo A ver, mira hasta abajo este ¿Esto es rellena? ¿Lo tengo en fuego bajo, verdad? Lo tengo en fuego bajo Cuando pochas, aromatizas el aceite y lo haces con fuego bajo Y vas calentando gradualmente Ay, ve el ajo Chamó la cebolla y el ajo Me encantan estos dos El chelicito criollo, esto va a ser bueno Riquísima, riquísima va a quedar Entonces, mira Que empiece a aromatizar los aceites Y nosotros vamos a quitarles la carnita a la berenjena Yo le hice estos cortes previos Lo puse en el horno aproximadamente 25 minutos Para suavizarlo Y empezamos a quitarle, mira, facilito La carnita a la berenjena Está bien caliente Por el tema de televisión Pues lo hacemos así Pero la gente puede esperar a que se enfríe en su casa Tiene que esperar a que se enfríe Para que no le pasen como yo Que tenemos que fingir que no nos estamos quemando Pero en realidad Y me parece que es duro, que es de trabajo, señora Aquí el chef está quemándose todos los dedos Purecitos No, no, está ahí está caliente Pero aquí tiene que sonreír Hasta tenés que bailar Tengo que sonreír Y no tenés que mover eso Lo muevo Dale, pues encárgate vos de Con esta Con esa, perfecto Aunque lo mejor es con esta Para que no rayes la paila No, yo sé, pues Pero no es el pico Y listo Quitamos y estamos reservando la carne ¿Qué más le va a estar a esto? Le vamos a agregar el tomate Pero le falta Porque tome un poquito de color Yo sé, yo sé Esto por acá Espérate que Yo decía, está húmedo ¿Y vamos a hacer las cuatro berenjenas, chef? Vamos a hacer De hecho son dos berenjenas partidas a la mitad Vamos a hacer las cuatro mitades Ajá, ok Eso me refería Los cuatro Cuatro pedazos Mira Jairo Exactamente El viernes que yo creo que vamos para Iriambabó Sí ¿Qué vas a cocinar? No lo sé Mira, fíjate que en Iriambab Yo quiero comer de los tacos del reloj ese día Ah, ¿querés que no cocine entonces? No ¿O querés que los aprenda a hacer? Pero mira, te voy a decir algo Yo voy a ir, pero O sea, voy a visitar a mis amigas Ah, vos no vas a trabajar Todavía no voy con vos todavía Mejor dicho, no vamos Mira, para las fiestas Para las fiestas tradicionales de Iriambabó Lo que se hace normalmente también hay comida tradicional Que ellos le llaman el picadillo Si no me equivoco El picadillo ¿Qué es? ¿Cómo el indio viejo? Es parecido Es muy parecido al indio viejo Entonces la gente lo que hace son especies de chocitas Por donde pasa toda la procesión La procesión Y están regalando el famoso picadillo Que es el indio viejo En buaco, en buaco Eso se llama marol Marol ¿Y el mismo indio viejo? Es parecido Es parecido Entonces vas a hacer un indio viejo aquí vos Ya hice el primero de agosto Así que te esperas hasta el otro primero de agosto Esa fue la primera receta del chef La primera receta que hice cuando vine Fue un indio viejo Y me probaron Ya, 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 ya está Mira Le falta un poquito Pero se va a poner café No me voy a bajar, pues No, echa el tomate, pues Es que no, mira, mira, mira Ya se va a broncear mucho Mira, y el huevo, chef Va al final Ya está El huevo se lo vamos a colocar Cuando hagamos el relleno Encima y al horno Para que se cocine Y quede suavecito, suavecito ¿Te gusta el huevo bien cocido o tierno? ¿Cómo te gusta vos? Bien cocido Entonces lo vamos a dejar tierno Gracias Ahora, integra los sabores muy bien Está siendo costumbre eso Fíjate que la gente Bueno, uno de mis compañeros De mi clase de inglés Me dijo que había visto Uno de esos programas Donde vos hacías Lo que acabas de hacer Públicamente Y dice que le dio risa Ver mi cara Es divertido No es divertido A mí sí me parece A él también le pareció divertido Mira, no importa Que quede como guacamole No, no importa De hecho, quiero que quede Como una especie de parque Sabes que sería genial, chef Ahorita que dijo guacamole La Valeria Que lo hagamos Como estamos en temporada De aguacates ¡Qué rico! Ya hicimos, ¿verdad? La invitación pública Para que la gente Que quiera venir al canal A dejar aguacate A mi nombre, por favor Puede venir No hay problema Pero también Mira que buena gente que soy Te compartiría aguacates Para que haya una especie De, o sea Diferentes recetas De cómo podamos usar Me parece magnífico ¿Qué tengo que hacer? Para aprovecharlo al máximo Ahora, ya una vez que empieza a suavizar El tomatito Todavía, ¿no? Que empieza a suavizar Agregamos la carnita de la berenjena Mira que rico Ah, ok Necesito que lo machaque Agregamos la carnita de la berenjena Aquí no se desperdicia nada Aquí no se desperdicia nada Ay Jairo Esta cuchara no me gusta Ocupa la otra entonces Con la que te sientas más cómoda Y ahora sí Sal pimentamos Ay sí Mira, es más rico Sal Y pimienta Pimienta De barato De barato De barato, la correcta Sal pimenta Que está caliente Aquí fría De verdad Ay, ¿qué helado? Porque hoy me está haciendo un frío Cuiden a los niños Ah, estaba riquísimo el frío La gente adulta Cuídense también Usen chaquetas ¿Qué les falta? ¿Lo es barato más? Mezclalo todo muy bien Se tiene que entregar muy bien Esos sabores Y nosotros vamos a agregar El chorizo, creo yo Aquí mismito ¿Vamos a ocupar uno? Vamos a verlo Vamos a evaluarlo ahorita Me parece que con uno Va a ser suficiente Sí 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 Y a mí me encanta Colocarle ¿Qué me la hicieron? La que está Una hojita de laurel Cuando cocinamos cerdo Le va súper bien Súper bien Ahora en esta parte Lo que tenemos que hacer es Me duele la mano No, pues Bajar el fuego ¿Te lo bajaste? No Estás en medio Ahí Bajar el fuego Esperar que se cocine Muy bien el chorizo Sí Que se integre con el resto De los sabores Y una vez que esté listo Nosotros vamos a rellenar Nuestra berenjena Colocamos el huevo encima Y vamos para el horno ¿Y cuánto tiempo va a dar? Vácil, vácil ¿Cuánto tiempo? El tiempo suficiente Para que el huevo se cocine Que son aproximadamente De tres a siete minutos Ah, bueno, rápido Es súper Él me dijo Déjalo así Pues así me dijo Que así es Están preocupados los cámaras Así me dijo Jairo Jairo Dime No, así es, así es Ahí está Debe baratar muy bien La berenjena Esos sabores Tienen que estar todos Yo estaba esperada Y este Perfecto Entonces, recetas sencillas Fáciles y rápidas Que pueden encontrar En mi Facebook Como El Comensal Urbano Las pueden encontrar En la página De VozTV .com.niv Y aquí está La princesa Leia Lista Lista para la fotografía ¿Con cuántos años ahora? Con 21 años Siento que fue hace 20 años Que cumplí 21 años Pero no Fue hace 23 Este Con el queso Nos traes un quesito Delicioso Fíjate que puedes traer el queso Le podemos agregar el queso Ahorita Andás Jairo No, ahorita no Al final Puedes traer el queso Y le podemos agregar Le podemos agregar A la berenjena Así que perfectamente ¿Pero en qué momento? Ya, antes de que vaya al horno Pero si es a vos Ah, antes de que vaya al horno O sea, ya ¿Cuándo una vez que esté cocinado? Ya está bueno Tiene que traer el queso ahorita Porque se la vamos a poner la berenjena Ya está bueno Vamos a ocupar una berenjena El quesito Ahorita no Vamos a esperar a que se cocine Ahora, importante Importante Exactamente Importante Cuando estamos cocinando Llega un momento En que mover y mover Y mover Como estaba Valeria Ya no es necesario Sino que simplemente Bajan el fuego Y dejar que se cocine Y que haya paz Paz Mira, los cámaras están preocupados Porque dice que le dio por amasarlo Pero si realmente La berenjena se tiene que Debaratar bien Exactamente Para que todos los sabores Se integren Mira, qué delicioso Mira, pareciera como El guiso de pipián Así Así Claro No el color ni nada de eso Pero cuando el queso Sí, porque no lleva el guiso El guiso de queso de pipián Yo sé Cuando está así O sea, la textura Sí, parece Parece el sobrino segundo Del tío tercero Pero sí Ok, vamos a recapitular Porque acaban de llegar Los ingredientes rápidamente Lo que hicimos fue Calentamos un poquito de aceite Y pochamos ahí Cebolla y ajo Una vez que empezó A tomar color y aromatizar Agregamos tres o cuatro tomates Cortados Entonces son muy pequeños Integramos todos los sabores Antes de ese proceso Nosotros metimos la berenjena En el horno Le hicimos unos cortes transversales Le llenamos de aceite de oliva Y la calentamos a 25 Aproximadamente 25 minutos A 200 grados Que nos permitió Removerlo más fácilmente Mira, qué verdad Tiene este encierro del huevo A eso vamos Ya vamos por parte Agregamos la carne de la berenjena Al tomate Que ya estábamos cocinando Integramos los sabores Le pusimos Este Un sobrecito de chorizo Criollo caínza Que es delicioso Exquisito Sazonamos con sal y pimienta Una hojita de laurel Y ahora esperamos Que esto se cocine Cuando esto termine Vamos a agregar Este delicioso relleno A la berenjena de regreso El queso que vos nos trajiste Que va a quedar espectacular Y vamos a colocar El huevo encima Lo está sacando Lo está sacando Lo mandaste a traer Como 200 kilómetros 200 kilómetros Por ese queso Ya, todavía le falta un poquito Así que receta fácil y sencilla Que les repito La pueden encontrar en mi Facebook Como elcomensalurbano O en VozTV.com Oye, mira Y esto que me gusta De este chorizo caínza Dice que no trae preservantes Eso es muy importante Sí Verlo en los diferentes productos Yo soy un comprador exigente Dice entonces Al menos confío En lo que dice la etiqueta Y si lo dice Porque así Recuerda que son productos Certificados Ah, bueno Ahora, importante No trae preservantes Quiere decir que es un producto natural Que se tiene que cocinar muy bien Recuerda que el chorizo viene crudo No viene precocido Entonces por eso es que hay que darle El tratamiento completo Para que se cocine muy bien Y una vez que te ha cocinado Mira No deberías dejar un huevito ahí Para hacer ¿La experiencia? Chorizo con huevo Chorizo con huevo La experiencia del chorizo Es que él suelta La suficiente grasa Creo yo La mayoría de las veces Para poder hacer Exactamente Por eso se cocina Con poquito aceite Él libera la grasa necesaria Que es muchísimo sabor ¿Viva? Todos los condimentos ¿Viva? Esto después al horno Otra vez Después todo esto Va a regreso al horno Mira Eso es lo bueno Que le da utilidad al horno La mayoría de nosotros Tenemos horno en nuestra casa Y nos lo usamos Por la comida Me da miedo Me da miedo No es la primera vez Que explota un horno Ay cállate Grossero Lamentablemente Pero hay que tener cuidado En todo el mantenimiento casero ¿Verdad? El tema de las válvulas El tema de la abrida El tema de las conexiones Eléctricas Para evitar cualquier accidente Yo sí he conocido un caso Lamentablemente Que sí explotó Pero porque se acumuló el gas No se encendió Como al momento Que tenía que encender Cuando se abrió Gracias por darme el ánimo De usar el horno No, no, no Te estoy diciendo Que hay que tener cuidado Yo necesito que vos vayas Ayer, ayer me encontré a Jairo En la entrada del residencial ¿Y te saludó? Sí No, yo lo saludé Porque él a mí no Yo lo encuentro Lo he encontrado ¿Cuántas veces te he visto? Como tres veces Sin mentira, tres veces Súper cerca de él La otra vez me tomaste una foto Y le tomé una foto Estaba dos personas Delante de la cara Todo mundo se ha dado cuenta De que yo le intenté saludar a Jairo ¿Y ustedes creen que me volvió a ver Esta criatura de Dios? Pero no se arrancó Dicen que con la cocina Y la comida Y todo el amor Eso yo le voy a hacer Eso no fue a propósito Mira, mira, mira ¿Y esto? ¿No lo has logrado? Tiene que seguirse cocinando A fuego, a fuego A fuego Es a fueguito bajo Pero como Valeria Está comiendo ansia Entonces nosotros le vamos a subir el fuego Así que vamos a hacer una cosa Nosotros vamos a ir A una pausa Cuando regresemos Terminamos el proceso Metemos al horno Y venimos con el emplacado Tiene que traer el queso Tiene que traer el queso Vamos a la pausa Vamos a hacer el proceso Ya estamos de regreso Porque el fuego Era lento Primero se hace a fuego lento Después subimos el fuego Para que se seque un poquito Bueno, yo ando un poco perdido Porque no ha tenido el gusto De compartir con vos en la cocina Entonces ahorita detrás de cámara Le estaba preguntando al chef ¿Qué estamos cocinando? ¿Qué es lo que miro aquí? ¿Qué es lo que miro allá? Hay tantas cosas, chef Ok, entonces mira Facilito Vamos a hacer una berenjena rellena Me han pedido muchísimas veces Que haga receta de berenjena Entonces lo que hice primero Fue hacerle un pequeño corte Partirlas transversalmente Hacerle unos pequeños cortes Llenarla de aceite de oliva No le puse ni sal ni pimienta Y la puse al horno Por 25 minutos Perfecto Para suavizar la carne Bien Nosotros pochamos En la sartén Ajo y cebolla Agregamos tomatito en trocitos Le agregamos la carne Que le retiramos a la berenjena Para eso eran los cortes Para remover la carne Con mayor facilidad Ahí se la volviste a agregar Y la volvimos a poner Nada se pierda Nada se reutiliza Nada se pierde Todo se reutiliza Todo se come Yo tenía una duda Con respecto a la berenjena Que cuidados tenemos Tener porque Aunque si bien es cierto Ahora es accesible la berenjena No se si antes lo era Pero para Generalmente no sabemos Con que combinarlo Me explico Por la combinación de sabores Muy versátil Combina con todo Realmente puede ser Una aguardición Puede ser un plato principal Puede ser un bocadillo Combina con todo Es el negro de la cocina Va con todo Va con todo Va con todo Es el de la cocina Yo estaba leyendo Sobre los beneficios De la berenjena Pero no hay ningún sabor Que no ligue con la berenjena Todo el sabore Yo estaba leyendo Sobre los beneficios De la berenjena Miren Dicen que trae Demasiadas vitaminas Que es como antioxidante Natural Y también Mire que ayuda A la diabetes O sea A las personas Que tienen diabetes Hiciste tu tarea Hiciste tu tarea Claro Mira Aquí no vengo Sin nada de conocimiento Aquí todo viene La mera Ahora Como vamos a sazonarla Te regreso a clase Te regreso a clase Te regreso a clase Como la sazonamos Simplemente le agregamos Sal, pimienta Yo le puse Una hojita de laurel Porque cuando cocino cerdo Me encanta que lleve Una hojita de laurel Y con que le rellenamos Agregamos chorizo Caínza Que es delicioso Riquísimo 100% natural Como le dices Sin preservante Sin preservante Y ahorita aquí vamos a agregar Este quesito Que de cortesía Nos trajo Edgar No vino con los plazos vacíos No vino No vino vacío Trajo aquí Quería invitarles A visitar la garnacha La garnacha Es una comunidad De San Nicolás Estelí A 150 kilómetros De Managua Y a unos 15 kilómetros De Estelí Un lugar Súper lindo Porque es muy fresco Una reserva Está dentro De la reserva Tisei Estanzuela Y ahí entonces De manera muy artesanal Hacen este tipo de queso De cabra De vaca Y de cabra Y este es de cabra No me agarraron Bueno, vuelvo a comer Otra vez Era para todos No solo para vos No Los malentendimos No, yo he visitado Este lugar De Estelí He hecho ya un tour Por todos estos lugares Que mencionaste Es muy bonito Muy fresco También el clima Es delicioso Ya también He comido por ahí Así que también Los productos Que sirven muy naturales Una tortilla Recién hecha Con queso Riquísimo Delicioso Y como hace frío El cafecito Total Espectacular Y ahora La pregunta que me hacía Valeria ¿Dónde van los huevos? ¿Dónde van los huevos? Entonces Yo pensé que se lo iba a echar ahí Y yo digo Chef, ¿qué vas a hacer? El huevo viene aquí Oh Quitamos el exceso de clara Ah, pues sí, señores Iba ahí Quitamos el exceso de clara Qué rico, qué rico, qué rico Y va la yema, básicamente Básicamente la yema Yo no sabía hacer eso Ya aprendí Voy a sacarlo Y mira, visualmente va a quedar bien Bien bonito Bien atractivo Ahí Cuidado Qué rico Es que se ve una canohita al centro Básicamente estamos poniendo solo la yema Y vos que sabes más de queso que nosotros ¿Cómo lo sentiste este queso? Está riquísimo, riquísimo Es un poco diferente al que encontramos en los supermercados Que lo encontramos a manera de pasta Este es un queso que tiene más tiempo Se percibe que lleva más tiempo de curado Ajá Crea esa costra encima y es más manejable Depende, cada quien tiene sus propias Gustos, ¿no? Y puntos que le dan de maduración Exactamente Porque a mí me gusta En el que encontramos en los supermercados Es como una pastita y es fácil de untar Este es fácil de cortar Y de colocar Es correcto Pero igual Exquisito La verdad yo no he encontrado ni uno que a vos no te guste Soy fanático Me encanta Así que no sé pues No sé Pero bueno Listo Si ustedes creen que el huevo tiene mucha grasa El colesterol, etcétera, etcétera Pueden simplemente no colocarlo Y el platillo queda delicioso Lo llena en más de queso Y es exquisito Recuerden que el huevo es una proteína natural Exquisita y muy muy saludable Ok Y esto va para el horno ¿Por cuánto tiempo? El tiempo suficiente Para que se cocine el huevo que estamos hablando Todos ahí en casa Eso no responde a mi pregunta Cuando mire humo Ahí es ahora De 5 a 7 minutos aproximadamente Nosotros nos vamos con Aida y Frida Que nos tienen algo preparado Nosotros comemos esto Mira Llego a Luna ¡Gracias!